Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a la mañana del 11. Muy buena semana para todos. Primer lunes del año 2020. Y primer semana completa, de alguna manera, porque tuvimos la semana pasada que estuvo allí, bueno, en la mitad de la semana, el primero de año cayó miércoles, así que comenzamos la primera semana íntegra de este año 2020 y en el primer día, para muchos el más desagradable de la semana, primer lunes de este año. Bueno, un fin de semana muy disfrutable, mucha gente en Punta del Este. El clima, la verdad, que ayudó bastante. Realmente, el viento molestó, más que nada, porque el sol estuvo permanentemente presente, el agua estupenda, fría, sobre todo en el día de ayer estaba muy fría el agua. La gente probaba para bañarse y retrocedía, salvo algún audaz o alguna audaz que se zambullía y rápidamente salía. Pero, bueno, el viento fue la tónica dominante de un fin de semana que mostró las playas de Punta del Este repletas realmente. Vamos a ver si tenemos algo vinculado a este tema del turismo durante el transcurso de nuestro programa. Vamos a ver qué pasa con el clima, qué va a pasar con el tiempo, cuáles son los datos de Inumet para las próximas horas. La gente que está en Punta del Este, ¿podrá seguir disfrutando de la playa o no? Ya hoy apareció un poco más nublado. Vamos a ver los datos de Inumet, que hablan de 24 grados de máxima para hoy. Hoy, cielo algo nuboso, nuboso, periodos de cubierto, precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas en la mañana de hoy. Por lo que veo, no creo que por lo menos aquí en Punta del Este vaya a pasar mucha cosa. Más allá de este pronóstico es para esta zona, pero yo me jugaría a que hoy no va a llover. Mañana martes, 19 grados la mínima, 22 la máxima, cielo nuboso, algo nuboso durante todo el día sin lluvias. El miércoles igual, mucho calor, 30 grados la máxima para el miércoles, 19 grados la temperatura mínima, tendremos un día en miércoles con cielo algo nuboso. A esta hora, 22 grados, 8 décimas la temperatura en Punta del Este, cielo nuboso, viento del oeste a 13 kilómetros por hora, 64% el índice de humedad. Nos vamos a las cámaras en vivo de la Intendencia de Maldonado. Nos vamos a la que está ubicada frente a los dedos en la Playa Brava. Vamos a ver en trascarga esta escultura, que bueno ha sido motivo de polémica durante el fin de semana por la intervención de este pintor y muralista argentino y ya lo sacaron, ya no está más. Ese shock de color, ese exabrupto de color que generó tanta polémica y tanta crítica. Claro, sentados en un sillón tomando un jugo y en un teclado, la gente critica incluso sin saber, porque no fue un loco de la guerra que pasó con un tarro de pintura por ahí, dijo, ay voy a pintar y se puso a pintar. No, es una persona que pidió autorización porque se venía justamente el emprorijamiento, si me permiten el término, de esta escultura por parte de la Intendencia de Maldonado, dándole su color original, que es este, un color cemento, y que bueno, 48 horas antes este hombre cursó una autorización a la Intendencia que le fue concedida y por eso hizo la intervención de exabrupto de color, así se llamaba, que generó tanta polémica y tanta crítica, pero bueno, ya está. Para quienes fueron detractores del artista, de la obra, de lo que hizo, te podrá gustar o no, ese es un tema aparte, no estoy discutiendo eso, hay gente que le encantó y hay gente que le pareció un mamarracho, perfecto, como puede parecer un mamarracho alguna de las esculturas que está ahí cerca y a otros les puede resultar maravillosa realmente, bueno, es una cuestión de gustos. El punto polémico aquí era que como que el hombre se había adueñado, porque sí, de los dedos y la gente criticaba cómo van a ir a pintar una escultura, algo tan referencial de Punta del Este, pero reitero, el hombre pidió permiso. Es más, escuché en una entrevista que le hicieron a Pato Gil Villalobos, esta artista que tiene sus locales en Punta del Este, y Pato Gil Villalobos, el fin de semana cuando se enteró de la intervención, el muralista argentino ya había hecho el trabajo, cuando Pato Gil Villalobos se enteró de esta intervención, dijo, me parece fantástico, ¿por qué no me habría enterado yo? Ojalá hubiera podido ser yo la artista que interviniera a los dedos, o sea que era una cuestión realmente de darle un poco de color durante 48 horas y tratar de mirarla de otro lado, ¿verdad? La gente que no se sacó la foto con la mano pintada ya está, ya no tiene posibilidad, te das cuenta que ya es pasado, o sea que hay un grupo, supongo que importante, de gente que se sacó fotos, pero son exclusivos ellos, porque ya hoy los que van a sacarse la foto ya encuentran la mano en su estado original. Así que bueno, la polémica me pareció en parte bastante inútil, más allá de que es totalmente válida la opinión de todos sobre si les gusta o no, pero me parece que lo que pasó no da para armar toda la laraca que armaron. Nos vamos a la playa Mansaparada 3, Muelle de la Pastora, allí gente sobre el muelle, alguna embarcación, ayer había un movimiento interesante en la bahía, con cruceros, con yates particulares, con veleros, con muchos kayaks, bueno, las autoridades de prefectura que estaban custodiando desde aquí y hasta Piriápolis, lo que es toda la costa del departamento, por lo menos en esta zona de mayor influencia, y también algunas unidades que fueron desplegadas hacia la zona de José Ignacio. Bueno, el agua, un placer, aquí tenemos a este hombre que está saliendo de este lugar de la playa Mansa de Punta del Este y vamos a cerrar con la vista de esta cámara ubicada en la zona de Punta Ballena, desde Casapueblo, también un mar muy calmo, con esta imagen que tenemos en este lunes 6 de enero. ¿Cómo se portaron los reyes? Cuéntenme cómo se portaron los reyes. Seguramente, bueno, todos los niños están, después de haber pasado una noche de tensión y de desvelo, disfrutando de los regalos que le puedan haber traído los reyes magos, ¿no? Que siempre se dice, bueno, depende, se portaron bien, se portaron mal, y los reyes tratan de dejarles los regalitos a todos los niños, ¿no? Más allá de que algunos tienen una conducta un poquito mejor que otros, que a algunos les fue mejor en la escuela que a otros, pero bueno, en definitiva, los reyes tratan, en la medida de las posibilidades de llevar un regalito, seguramente muchos están disfrutando de esa alegría indescriptible e inigualable, ¿no? Esa ansiedad de esperar a que lleguen los reyes magos y, bueno, toda la ceremonia del pastito, del agua, para los camellos, y, bueno, esperar en esa noche medio en vela, medio ahí con la mitad de, con un ojo abierto y un ojo cerrado, los papás tratando de que los niños se duerman, porque si los niños no se duermen, los reyes no llegan. Entonces, bueno, todo ese folclor tan lindo en el que disfrutamos cuando se aproxima el 6 de enero. Así que ojalá que los reyes se hayan portado bien con todos. Vamos a ver los titulares, Diario El Observador, Parlamento con dos presidentes, estamos hablando de Venezuela, claves de un domingo convulsionado, otra vez Venezuela vuelve a la tapa de los diarios, como se dice vulgarmente. Uruguay condenó la actitud del gobierno de Nicolás Maduro, bueno, acá se trata de Juan Guaidó, que fue electo como presidente del Parlamento, pero faltaba una parte del Parlamento, ¿no? Los acontecimientos de ayer en Venezuela llevaron a que la Cancillería Uruguaya, encabezada por Nino Boa y el subsecretario Ariel Bergamino, a pronunciarse sobre la crisis institucional de ese país, la actitud del gobierno de Venezuela daña seriamente los esfuerzos de la comunidad internacional para colaborar con los venezolanos a través del diálogo y la negociación en lograr una salida a la grave crisis, dice parte del comunicado de la Cancillería Uruguaya después de todo esto que pasó en el día de ayer. Una mujer fue atacada a pedradas por su expareja, dice otro título del Observador, la historia de los nueve acuerdos políticos sellados después de la dictadura, las consecuencias que puede tener para Manini Ríos el desafuero, recuerda que está pendiente el desafuero, una polémica, yo diría, conceptual, a ver si Manini Ríos es senador una vez electo o es senador una vez que asume, me parece que el sentido común y parte de, o gran parte de la cátedra, dicen que es senador una vez que asume, porque si no de lo contrario, si ya es senador, se duplican los senadores, porque ya hay 30 senadores electos, ¿verdad? Entonces tendríamos 60 senadores, no, hay 30, hay otros que son electos, pero todavía no están en funciones. Por lo tanto, Manini Ríos hoy no tiene fueros parlamentarios. A partir del 1 de marzo, cuando, no, el 15 de febrero, cuando asuman las cámaras, allí tendrá fueros parlamentarios, y bueno, todo por aquella cuestión del expediente y el caso Gavazzo y las declaraciones, y si Manini entregó o no entregó la información de ese expediente, a quién se la entregó, si fue en tiempo, si fue en forma, bueno, hay allí toda una cuestión a aclarar, pendiente, y bueno, Manini Ríos quiere ser, quiere que sea interrogado, de hecho ya participó, ya tuvo alguna audiencia, recuerdan ustedes, antes de las elecciones, y bueno, después se decidió dejar todo para este próximo año, una vez que pasara todo el embrollo de la elección, pero en definitiva, eso está pendiente, y veremos qué es lo que ocurre con el caso este de Manini Ríos. Convulsión en Venezuela por turbia elección de presidente del Parlamento. Guía para el Ramírez, conoce todos los detalles y dónde comprar las entradas, este clásico del turf uruguayo que se disputa hoy en el hipódromo de Maronias. Entre la soledad y el riesgo, ¿cómo vive el responsable del faro de Punta del Este? Para los amantes del arte y los curiosos, propuestas destacadas en nuestro principal balneario. La tecnología que invadirá nuestras vidas en 2020. Con Herrera y Piquerez cerca, Peñarol arranca su desafío 2020. Más titulares del Observador, el cine desde la reposera, Festival de José Ignacio, cumple 10 años y lo celebra con una programación de lujo. Entre títulos consagrados y películas esperadas, el festival ya se ha convertido en un clásico del balneario a la hora que el sol se esconde. Qué lindo, ¿eh? Una propuesta de cine al atardecer en ese hermosísimo balneario de Maldonado. Una guía de actividades culturales para disfrutar estos primeros días de enero, propuestas para disfrutar del tiempo libre en la capital y en la costa este uruguaya. Bueno, aquí tenemos la foto. ¿Ves esa foto? Te iba a decir, viste. Esta foto ya es historia, es de colección, porque no todos la tienen. Fíjate vos, exagrupto de color, así fue la intervención en los dedos de punta del este. El artista argentino Alfredo Segatori le puso color a la Rambla Esténea. Vamos a repasar los portales, en este caso Radio Monte Carlo. Vamos al primer título. La Armada rescató a un hombre de las aguas de la playa La Mosa en el Parque Santa Teresa. La Armada Nacional a través de su subprefectura del Chuy rescató a una persona que era arrastrada por la corriente en la playa La Mosa ubicada en el Parque Santa Teresa. Dicen que hay 14.000 personas en el Parque Santa Teresa. Un disparate de gente. Hay mucha gente, se nota en Punta del Este también. Si bien no explotó como otros años, pero me parece que tampoco había una expectativa de que Punta del Este tuviera tanta gente como tiene. Vamos a ver qué pasa a partir de hoy, ¿no? que termina el periodo de Rebellón, que es el fuerte para Brasil y que muchos argentinos, bueno, ya que se vinieron desde el 31 y bueno, ya se cumple una semanita que están de vacaciones. Vamos a ver cuál es el comportamiento y ya empezar a hablar de los primeros recambios, ¿no? Que antes eran, los cambios eran mensuales, ¿no? Vienen los turistas en diciembre a ver qué pasa a fines de enero y a ver qué pasa a fines de febrero. Ya después empezamos a ver los recambios quincenales y ahora son recambios, yo diría que prácticamente, no digo todos los días, pero por ahí anda gente que de repente viene a Punta del Este dos, tres días y después se va para Rocha o siguen para el sur de Brasil o, en fin, se van para otro lugar del Uruguay y que la estadía de repente en nuestro principal balneario es más corta, pero bueno, veremos cómo se comporta el turismo a partir de esta jornada. Más títulos de Monte Carlo, el gobierno uruguayo condenó los sucesos registrados en Venezuela, el gobierno del Uruguay expresó su profunda preocupación ante la conculcación de los derechos de los diputados de la Asamblea Nacional venezolana, expresión máxima de la democracia. En otro título, Lacalle Pou, Argimon y Talvis expresaron sobre situación en el Parlamento de Venezuela, el presidente electo Luis Lacalle Pou, la vicepresidente electa Beatriz Argimon y el designado ministro de Relaciones Exteriores se refirieron a la situación política de ese país. Luis Lacalle Pou que estuvo el fin de semana aquí en Punta del Este participando de una Expo Real Estate en Enjoy, hablándole a los inversores, hablando del fomento de la erradicación de inversiones en Uruguay, hablando también de generar espacios para que extranjeros se vengan a erradicar, que vengan a trabajar, que vengan a invertir, pero que vengan a vivir, que vengan con sus familias. La cuestión legal y fiscal va a tratar de facilitar, de generar caminos que allanen este camino y que muchas familias de otros países puedan venir a vivir al Uruguay, bueno, entre otras cosas de las muchas que dijo Lacalle Pou en Punta del Este. Además, estuvo surfando olas en la zona del Arroyo Maldonado, una de las pasiones que tiene el presidente electo, y también, bueno, socorrió a un matrimonio brasileño que tuvo un despiste en la ruta y quedó su auto en una cuneta, bueno, justo iba a Lacalle Pou pasando por allí con familia, con amigos, iban rumbo en Asado, se detuvo, los ayudó, los brasileños no podían creerlo, dice, pero usted es quien nosotros creemos que es, bueno, sí, pero es un mal momento para conocernos, le dijo Lacalle Pou, que bueno, junto a los amigos, rápidamente hicieron algunas mayobras y rescataron el auto de alquiler de este matrimonio brasileño que estaba de visita en Uruguay. más títulos para Radio Monte Carlo, Australia prepara ayudas millonarias para la recuperación por los incendios, Australia destinará unos 1.388 millones de dólares para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales, donde una tenue lluvia dio hoy una tregua para evaluar los daños tras un fin de semana catastrófico, yo lo que te digo que la cantidad de especies animales que se han perdido en este voraz incendio en Australia, absolutamente irrecuperable y es un golpe en la línea de flotación para lo que significan todas las especies, y toda la naturaleza, todos los hábitats, los cientos y cientos, los miles de hectáreas devastados por el fuego tienen sus consecuencias letales en lo que es no sólo la flora, sino la fauna. En esta jornada se disputará el gran premio Ramírez, número 122, es la edición de este día, la carrera hípica más importante del año y uno de los principales eventos deportivos en Maronias. Una vez más, las maniobras del régimen de Maduro para centralizar el poder, dijo la calle Pou sobre el tema Venezuela, diputado electo por Cabildo Abierto la respondió a Vergara en redes sociales, Martín Sodano dijo en Twitter sobre lo que dijo Mario Vergara, que bueno, el ex presidente del Banco Central y ex candidato del Frente Amplio dijo, ojalá la coalición con Cabildo Abierto dure poco, por el bien del Uruguay, bueno, y salieron a darle con todo, ¿no? a Mario Vergara que, bueno, está como Ernesto Murro dando manija, yo que sé, Vergara, podremos tener coincidencias o discrepancias, ¿no? eso está claro, con lo que pueda ser Cabildo Abierto, con lo que pueda ser la coalición, cada uno está en el derecho libre de ejercer su pensamiento de forma democrática. ahora, el estar tirando allí y sembrando cosas y augurios por el bien del país, ¿y usted qué sabe? ¿Usted qué sabe? Muchos que también dijeron, bueno, ojalá el Frente Amplio no gane la elección por el bien del Uruguay y me parece que tampoco estaba bien, digo, porque más allá de que había 15 años como para evaluar lo que había hecho el Frente Amplio y que mucha gente pudiera tener ese pensamiento, pero en definitiva, aquí en este caso, ¿por qué ese augurio de algo que se rompa según usted por el bien del Uruguay? Vamos a dejar ser y hacer y después veremos, ya lo hemos dicho, después juzgaremos como ciudadanos si estuvieron bien, si estuvieron mal, si la ciudadanía se equivocó o no se equivocó al cambiar de gobierno el pasado 27 de octubre, en fin, muchas cosas, ¿no? O el 24 de noviembre que en definitiva fue cuando se eligió presidente, pero esto de estar tirando, ojalá que esto se termine rápido porque si no al Uruguay le va a ir horrible, no me parece que tenga ningún sentido, en definitiva, eso no va a cambiar absolutamente nada de las cosas, simplemente va a crispar la paciencia, va a generar temor, incertidumbre, dudas, miedo, desconfianza y me parece que eso no aporta, como país no nos sirve, así que me parece y es una opinión personal que las declaraciones de Vergara fueron desafortunadas, totalmente fuera de tiempo. Una persona murió calcinada en un incendio en una vivienda de las Piedras, bomberos logró rescatar dos personas con vida, una de ellas está grave. Un joven de 17 años fue asesinado a balazos, el hecho ocurrió esta madrugada en el barrio 19 de Abril, esto es en Montevideo, la policía revisa cámaras de seguridad que podrían llegar a identificar a los autores de este nuevo hecho de sangre, horrible. Maxi Gómez, estoy muy contento de volver a jugar y marcar. Así llegan las figuras del Dakar en coches, bueno, recordamos que la carrera del Dakar que volvió a la zona de Arabia, en este caso originalmente se corría en África y en Europa, iban de París a Dakar, cruzaban allí a Marruecos, pero bueno, hace más de 12 años, apenas comenzado el siglo XXI, hubo amenazas terroristas que ponían en riesgo la seguridad de los pilotos y de todos los que formaban parte de esta competencia y decidieron mudarse a Sudamérica. Durante 10 años estuvieron corriendo en Chile, en Argentina, en Bolivia, en Perú, hasta que al final se terminaron los recursos, se terminaron los posibles recorridos y vuelve el Dakar entonces a correrse en este caso en Arabia. Así que bueno, entre otras figuras destacadas, la de este piloto que ven ustedes aquí. Fernando Alonso, el asturiano, ex piloto de Fórmula 1 entre otras categorías, el que forma parte del Dakar. El primer Dakar en Arabia arranca con expectación centrada en Fernando Alonso, primer campeón de la historia de la Fórmula 1 que se atreve a correr el rally más duro del mundo. Hay otros pilotos de automovilismo, el caso de Carlos Sainz, campeón mundial de rally que hace varios años que corre en el Dakar, inclusive su hija también, corre en motos, Laila Sainz. Y bueno, ahora la presencia de Fernando Alonso se lleva todas las miradas en esta dura competencia, la más dura del mundo que comenzó en el día de ayer y se llevará a cabo hasta el próximo 17 de enero. Fernando Alonso corre en la categoría autos. También tenemos al piloto uruguayo Sergio La Fuente que está corriendo en autos y que, bueno, está corriendo con Gándara, Gándara es el piloto, La Fuente es el navegante. Ayer se encontraban en la ubicación número 14 de coches. Bueno, es el único representante uruguayo. Hemos tenido otros años tres y cuatro representantes, pero bueno, este año Loren Lazzar no está corriendo, sino que está en la parte técnica de dirección de un equipo. Diego Licio que había tenido su experiencia no está. Maizo Nave tampoco está. El único que está corriendo, reitero, el único piloto uruguayo representándonos en el Dakar es Sergio La Fuente. Antes de irnos a la pausa vamos a repasar algún título argentino. La pelea salarial, el aumento de 4.000 pesos a estatales sería solo para sueldos de hasta 60.000 pesos. Cambio en la posición, el gobierno criticó la maniobra del chavismo para desplazar a Guaidó. Resulta inadmisible. 10 procesamientos, ¿quiénes son los escuderos de Cristina para protegerla en la justicia? No quiero ni hablar de esto porque la verdad que... Tensión global, Alemania, Francia y Reino Unido llaman a Irán a respetar el acuerdo nuclear. 5.000 hombres, Trump amenaza a Irak con sanciones jamás vistas si expulsa a sus tropas. Bueno, la cosa está que arde entre Estados Unidos e Irán. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta escalada de violencia después de que Estados Unidos matara al líder de un movimiento terrorista que era además un cabeza pensante de muchas acciones y de despliegues y estrategias terroristas en el mundo? Bueno, Estados Unidos finalmente lo mató y esto... Bueno, Estados Unidos dijo yo les voy a demostrar quién manda, quién es el que tiene más poder acá. Entonces jugó una carta muy fuerte y en Irán, imagínate, el fundamentalismo dijo esto, vas a tener una venganza como nunca viste y además va a ser una venganza prolongada. Leyendo algunos analistas de política internacional decían que la guerra se viene, es seguro, es seguro, porque lo que hizo Estados Unidos desata la guerra. El tema es que no sabemos cuándo, no sabemos de qué manera, cuidado con esto, esto es lo más temerario de repente, ni tampoco dónde, porque Estados Unidos dijo tengo 52 puntos iraníes en la mira, o sea, no se metan conmigo porque los vuelo a todos. Pero de repente el atentado contra Estados Unidos lo hacen en la embajada norteamericana en África, en algún país de Europa, en algún país de América, o sea, no es que vayan a atacar territorio norteamericano, es realmente una lotería y además, ¿qué tipo de guerra? ¿Será una guerra química? ¿Será una guerra bacteriológica? ¿Será una guerra nuclear? ¿Qué sé yo? Estos anormales, como en un principio fue Estados Unidos con Corea del Norte y después se calmaron los ánimos, ahora es con Irán, con Irán, con Irak, que bueno, Estados Unidos tiene, no sé, desde la época de la guerra del Golfo, enfrentamientos, pero bueno, hay expectativa mundial por cómo puede evolucionar, si es que se le puede llamar evolución a un conflicto bélico, cómo se puede ir desencadenando, qué puede ir pasando en esto de que Trump juega a ser el hombre más fuerte del mundo, está colgando de un hilo porque además está pendiente de un juicio político, bien en las elecciones, va a ser una campaña criminal y además, bueno, con esta acción de haber matado a uno de los capos máximos del terrorismo que muchos pueden decir, bien hecho, así hay que enfrentar al terrorismo, yo creo que o los liquidan a todos o va a ser peor, no, porque liquidarlos así además a los líderes, las consecuencias pueden ser terribles, bueno, los ganadores de cada categoría en los premios Globo de Oro y para ver algún título de la Nación evalúan cambios en el Consejo de la Magistratura, Enof, Marcos Peña y su misterioso encuentro en tierras entre rianas sin respuesta oficial, Arsioni busca fondos en economía y susto a bordo, más de 200 argentinos en pánico al incendiarse una turbina, allí aparece un avión de la TAM, debo suponer de que el accidente fue en un avión de la TAM, pero bueno, aparentemente no pasó nada. Nos vamos a ver la cotización de las monedas en el arranque de esta semana, en este primer lunes 2020, el dólar en pizarras está a 36 pesos con 60 en la compra y 38 pesos con 10 en la venta, el dólar y euro 36,89, 37,81, el euro 39,88, 43,75, el peso argentino 0,31 y 0,83, el real 8,71 y 10,01 y la unidad indexada 4,368. Hacemos rápidamente la pausa, se viene todo el deporte hoy con Gustavo Rodríguez que traerá invitado a un piloto de karting y también tendremos la seguridad informática con José Luis López. Esto y más hasta las 12 y 30.